En este escenario con un fuerte aplauso recibimos a Mati Edu Ella quiere que le de caldillo y la ponga concha a la pared Ella quiere que le de caldillo Ella quiere que le de caldillo Y la ponga concha a la pared Ella tiene un booty que me tiene loco Si yo le destro a ella bien me deja mal del coco Se pone travies y sigue cuando yo la toco Yo no los dos me gusta cuando suben una foto Pero ese culito es mío me meto en un lío Yo no te hablo de amor si tengo el corapartío Te doy un bono ese culito por haber nacido Si te habla mal de mí en la calle baby yo no he sido Le gusta que le meta siempre con velocidad Tu madre es una santa pero tú tienes maldad No me hable de ese tipo que pastel libre no da En la calle un pelele que no te venga a jugar Después del party me la llevo pa' la casa Le toco esos panes tú sabes que me lo amasas Te pones juguetona con el cat y te traspasas Cuando quieres repetir a mi mentiras Como dice Ella quiere que le de caldillo que le de caldillo Quiere que le de caldillo que le de Quiere que le de caldillo y la ponga contra la pared Ella quiere, quiere, quiere que le de caldillo Ella quiere, quiere, quiere que le de caldillo Ella quiere, quiere, quiere que le de caldillo que siempre ha estado ahí 24-7 dispuesta para lo que sea para pasar las penas, las buenas y las malas esa persona puede ser podría ser tu pareja tu polola tu esposa los más infieles, la amante pero es esa persona que está dispo para ti o en mi caso una dispo para mí tú eres la puerta que siempre está voy a tapar mandy a luz sigo subiendo ay dime mami tú eres la única que siempre está dispo para mí te he visto entera de gushito mío viajamos por toda Europa o por Miami si está dispo para mí mamacita me encanta tu cuerpo y tu carita blanquita pelo liso baby tú eres muy bonita bailando en la disco se ve exquisita ese gurí esa cadera es omecita me gusta que te movas y así encima mío tú me tienes en un éxtasis con esa mirada tú te ves sexy me gusta que en la cama tú te pases y en la disco te veo mamacita ven y pegueme un perreo que de aquí te veo de tu cuerpo tengo deseo como dice el coro ay dime mami tú eres la única que siempre está dispo para mí te he visto entera de gushito mío armani viajamos por toda Europa o por Miami si está dispo para mí tú eres una gata fina con sus besos me dominas su culito de vitrina tú eres mi vitamina cuando estoy enfermo de probar tu cuerpo si tú fueras mi vecina te daría en la cocina en el cuarto y la piscina porque eres mi vitamina cuando estoy enfermo de probar tu cuerpo ay dime mami tú eres la única que siempre está dispo para mí te he visto entera de gushito mío armani viajamos por toda Europa o por Miami si está dispo para mí ay dime mami desde el primer día que yo te vi le dije a mi pana que tú eras para mí si a ti te veo mami por ahí me acelera el pulso de solo pensar en ti tú estás bien yo también sé que a ti te gustó y yo lo sé esa gatita está buscando que yo le dé tu cuerpo me gusta verlo en HD y hacemos cosas que solo tú y yo sabemos la gente no se imagina lo que en el auto hacemos cuando prendemos y matamos las ganas que los dos tenemos contigo yo soy real aunque ande 24-7 es lo ilegal hasta el amanece nena me estoy robando la escena mucho pa' pasar la pena yo tu reo tú eres mi condena hasta el amanece nena me estoy robando la escena mucho pa' pasar la pena yo tu reo tú eres mi condena oye yo he venido siempre a estos festivales sobre todo el de Talagante todos los años desde niño que vengo viendo a los grandes artistas que han pasado por aquí he venido con mi familia mis amigos y me acuerdo una vez que dije de niño algún día voy a estar cantando en ese escenario hoy día se cumple un sueño de niño que tuve estoy súper emocionado de estar aquí compartiendo junto a ustedes también agradecer a mi equipo de trabajo que hicieron esto posible a mi bailarina Almendra Katherine a mi corista mi hermano Grief G y también a DJ Vostek que se la jugó hoy día por estar aquí gracias a mi hermano a mi manager Eric y a ustedes que vinieron hoy día a ver a Mati Edu así que me quiero despedir con esta canción quiero que lo dejemos todos aquí vamos a convertir esto en una discoteca ok los quiero desándolo todos Zumba DJ Vostek hey hey ay ay ta calentándome ay ta calentándome yo calentándote ay ay ta calentándome yo calentándote mami tu tienes un culazo solo quiero ver en la discoteca Ella le da su corte Bailando hasta huarachita contra la pared Está calentándome, yo calentándote Mami, tú tienes un culoso, solo quiero ver En la discoteca, ella le da su corte Bailando hasta huarachita contra la pared Puro flow, otro level, tú no viajes, tiren Benji Cuando ando con el bote, la nena hace por el crazy Ellas dijeron que sí, se sueltan con la pussy Una se llama Daisy, su amiga se llama Lucy No la mire mucho, ella es una peligrosa No se come todos los postres, pero es una golosa Yo le doy su cura para mi cámara y abosa Se mete Baila y Lucy, en la disco se la goza ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ey! Oye, a la cuenta de tres Los quiero ver a todos saltando, ¿ok? ¿Cómo dice? Uno Dos Uno Dos Tres Saltando ¡Ey! ¡Ey! Muchas gracias mi gente de Talagante Los quiero Hasta pronto Mati Edu Mati Edu Seguimos subiendo ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Mati Edu! Oye, que venga Mati Edu, por favor Que venga Mati Que venga Mati Oye, ¿les gustó, chiquillos? Oye, se agradece Las ganas, compadre De haber superado este pequeño obstáculo, Mati Compadre Mucho talento Tengo la posibilidad de conocer a su papito Que por ahí anda Felicitarlo, compadre Porque una puesta en escena extraordinaria Extraordinaria Me gustó Todo el equipo preocupado Así que Toda la Toda la suerte del mundo, compadre Oye, tenemos A Bárbara Nuevamente Te vamos a hacer la pequeña Un pequeño presente Entrego Sí, pues Sí Bárbara, te paso el micrófono Bueno, reiterar las disculpas Por el mal rato Con el corte de luz La verdad que buscamos dar La mejor experiencia A nuestros artistas Y a ustedes también Como público que están acá Apoyando esta apuesta Del Festival del Verano Así que muchas gracias Y un aplauso más fuerte Para Mati Edu, por favor Mati, podemos hacer una más Compadre, muchachos Una más Por favor Mati Edu En el escenario ¿Cómo dice? Oye Quiero contarle a todas las chiquillas Este romantiqueo ¿Cómo dice? Hace tiempo no te veo Pero volviste a llamar Si es contigo Con el bus que tú estás Con el bus que tú estás Ese no aguanta presión Que tú pelees con él Esa no es mi intención Vámonos de aquí Está esperando el avión Si quieres yo te llego Pa' dentro de mi habitación Y te hago las cosas Que yo te digo En mi canción Por ese culito Hago mil años de prisión Mi manzana bluquita No aguanto la tentación Te veo Pero volviste a llamar Porque Que tú quieres Me yaqueo Esta noche te los doy Y voy a cumplir Todo tu deseo Si es contigo Yo me enreo Con mi flaca Yo tu pato feo Muchas gracias mi gente Ahora sí Va a quedar Este momento de verdad Estoy súper emocionado Este momento va a quedar En mi memoria Muchas gracias a Talagante Grande Oye más de una fotito Compadre Una fotito Una fotito Mira Ahí está su fotógrafo personal Y allá tenemos Otro fotógrafo Levantando la manito Muy bien Ahora aquí adelante muchachos Aquí adelante muchachos Otra Aquí 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 abajito Aquí abajito Una más Vamos arriba Gracias muchachos Muchas gracias Bendiciones cabros Bendiciones Que les vaya muy bien Muchos cariños Muy bien amigos míos De repente Hay obstáculos Que se pueden presentar Yo peleo con mi señora Todos los días Ustedes se imaginarán Poiga La vida no es fácil O no señora ¡Ahora! ¡Gracias!